Atención no te dejes engañar expresa tv no se hace responsable de los tratos pasados presentes y futuros de la empresa activación creativa celaya puesto que están utilizando de manera equívoca y sin consentimiento un domicilio falso para llevar a cabo sus contrataciones nos deslindamos de cualquier responsabilidad trato comercial o uso de este domicilio con esta empresa específicamente no dependemos ni hemos dependido nunca de ellos incluyendo ninguna relación laboral con dicha empresa somos tu canal de expresión